Doña Filomena Doña Filomena Y un gallo chueco el pulero El padrino que de noche Visitaba gallineros Cuando comenzó la fiesta Tocaron los cumbianeros Un viejito que bailaba Levantaba por Vareda Levantaba por Vareda La vieja con disimulo Contaba a los invitados El marido que era tuerto Le cuidaba los regalos El novio muy compadrito Peinadito a la combina Al verlo dijo un paisano Tan chiquitito y camina Tan chiquitito y camina A gozar Llegando la madrugada Quedaron todos mareados Y un perro estaba ramiendo La cabeza de un pelado Cuando comenzó la fiesta Tocaron los cumbianeros Y un viejito que bailaba Levantaba por Vareda 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 Gracias.